VIVA, VIVA, VIVA VIVA, 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 VIVA Black Ops 2, así comenzó El trolino hace años que en YouTube nació Con esfuerzo y dedicación Nada le ha sido fácil, él dio lo mejor Gran lección, nunca bajó los brazos, jamás lo pensó Un objetivo claro en lo que se trazó Y hoy cosecha frutos porque trabajó Él luchó, solo perseverancia en lo que te mostró Es un gran ejemplo que todo nos dio Confía en ti mismo, así él triunfó En tu capacidad de nada suerte y lo demostró Sigue para arriba, sé perseverante Nunca bajes los brazos, mira siempre hacia adelante La vida nada es fácil, debes esforzarte Poner de tu parte Vamos junto a Trolino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Vamos junto a Trolino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Vamos junto a Trolino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte Alegría y felicidad Alegría y felicidad Y vas, vamos por más ¡Felicidad! 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 Quiere mostrar Quiere mostrar Entreteniendo es la vida que lleva ¡Felicidad! Ahora Trolli es un compa Video divertido con ideas ¡Felicidad! 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 Pasa bien Jugándonos todos juntos como Tacter Vamos a seguir creciendo Ya lo podrán ver Jugando con Minecraft Lo ăn proverbio Timba es otro amigo Y junto a los compas es Un mundo entretenido Para así jugar Pasarlo bien Distraerse de lo malo Que no quieres Ver Un mundo paralelo Tú puedes tener El Trollino te lo enseña mucha risa, ven a divertirse sin aburrirse Si te quedas con nosotros ya no podrás irte menos triste En Minecraft una parodia musical, hora de Miquelino para poder disfrutar Y en la vida avanzar, que aún queda gente buena y Trollino es uno más Y vas, vamos por más, recién comienza el camino, va por más Felicidad, quiere mostrar, entreteniendo es la vida que lleva Y vas, vamos por más, recién comienza el camino, va por más Felicidad, quiere mostrar, entreteniendo es la vida que lleva ¡Qué gusto estar de vuelta en casa! Aunque echaré de menos tropicubo Sí, yo también, aunque creo que este souvenir me ayudará a superarlo, diamantito ¿Quién está pensando en el diamantito? Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme, nos vemos mañana ¡Adiós! 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 ¡Sonríe más! ¡Adiós! ¡Sonríe más! ¡My Crack性 soy yo! ¿Eh? No te hagas popó ¡дыás miedo! Voy a hacerte reír solo como lo hago yo Yo soy la solución ¿A qué? A tu preocupación ¡Y amantito! Pronto entenderás que hacer feliz es mi función Destruiré todo lo que puedas querer Destruiré todo lo que temas perder No podrás sufrir si ya nada más Y al fin ya sonreirás más, sonreirás más, sonreirás más, sonreirás más ¡Cuidado, Trolli! Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas, no tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más, más Adiós al corazón, olvida tu pasión Vive sin más ambición, nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres, yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes, yo lo sé Te haré morir en vida y verás, sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, 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 hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, 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 ya no sufrirás más Más, 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 más Sonríe más, no sufrirás y morirás Descansa en paz ¿Qué nos ha pasado, Trolli? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé, Mike ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá Sacarte una sonrisa Llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Crees que ha muerto